Si tu marido no te quiere, dale pa' mi cama que eso te conviene. Esto se queda en cuatro paredes, las quinitas que tenemos, tú y yo, pues nadie la tiene. Son los niños y el día, puede una tarde, tú sabes lo que quieres. Vengo que con el tren no me sucede. Yo lo que te quiero es pues, pa' viajar contigo. Deja tus sámenes mojadas, en ti canto a las cosas contigo. Y yo lo que quiero es romper, la cama contigo. Deja tus sámenes mojadas, y hasta cada cuerpo es tu camino. Baby, no te quiero enamorar, es que yo soy fiel a fallar. El amor me quedó mal, deja mi experto acabas de gerar. La criatura en mi cama te hizo mojar. Lo hace más otra vez, y si tú quieres repetirlo, cuido que vayas a decirlo, que tú me in vivo, quieres sentirlo. Puede que pase si te caes que lejos, y solo dime, deja lo que tú quieres. Sabes el número y conoces el anivele. Ya que te escapa, me quiero que le llegue. Llévanme al J, quédate con la Mercedes. Si tú se lo vienes, en el día en que te vas, aunque yo sé que tengo un par de baby man, somos amigos por la oportunidad, de que lo hagamos un par de ese mar. Tan pronto no pongo hasta con la mirada, tú y yo, nosotros damos que pido que solo no habrá control. Si te mueras, a parar, algún día confesará. La vez que tú me has dicho, que conmigo no hay dos. A tu necesito, es tenido que asolgarte. No envolvemos, no hay que amar que no se aguante. Por tu gemido, sé que perdiste el sentido. Al estar que tan fluido, se deja por todas partes. El ser es el infinito, pero me recuerda habilidad. El que provoca tan cita, y altera tu actividad. Con tu la linda, en el dedo, y tranquila, siempre le hablo claro, que no sé amar ni sé querer, pero nos pedimos algo, y siento que necesito cerca de su piel. Nos gustamos, pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos. Nos negamos, pero volvemos, y haciendo el amor es que resolvemos. Nos gustamos, pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos. Nos negamos, pero volvemos, y haciendo el amor es que resolvemos. Yo no conozco mucho a ti, pero eso me da igual. Hay un montón, y del montón tú eres particular. Yo espero que de mí tú pienses similar. No lo tome a mal, pero pa' verme sí hay que emisionar. Y te adelanto que esto es serio. No quiero fotos ni videos, hasta que sea mal, no en serio. Si no vimos, di que fue un misterio. Y nos vamos lejos, pero baby, ganaste ese privilegio. Pa' los gustos, los colores. Me gustas tú, sabiendo que tal vez más adelante hay mejores. Pero tú eres difícil con cojones, y eso es lo que me chula. Además de tu olor y tus sabores. Es una cosa de locos, como ese culo me tiene enviciado. Desde que lo hicimos me quedé buqueado. Todos míos se quedaron grabados en mi mente. Dime si estás puesta, pa' mí esta noche. Yo quiero quitarte ese panticito, oye. Dime si estás puesta, pa' mí esta noche. Yo quiero darte. Dime si estás puesta, pa' mí esta noche. No cañes lo que sea de pesquita. Que los vecinos se enteren. Y si llegan los beños que esperen. Que si tú tienes tu hombre. Que los vecinos se prendan mi nombre. Uy, ya. No cañes lo que sea de pesquita. Que los vecinos se enteren. Y si llegan los beños que esperen. Que si tú tienes tu hombre. Que los vecinos se prendan mi nombre. Que me llamanes, baby. Si tú te me arreglaras. Diría que yo vía cuando te rompía. Siempre con altura, como Rosalía. Yo quiero frijal, pero ella quiere sexo. La quiero también, pero no conoce. Te despieras. Oh, ya pa' acadecer. Si a ella falla, que me quiero parecer. Te despieras, que me quiero parecer. Ponte encima de mi bellaquita. No cañes lo que sea de pesquita. Que los vecinos se enteren. Y si llegan los beños que esperen. Que si tú tienes tu hombre. Que los vecinos se prendan mi nombre. Desde tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas. Antes tú me picheabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. Tranqui. Yo perreo sola. Ay, que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tiene este hobby. Una mezclilla como Nairobi. Y tú la bebes bebiendo de la botella. Ni la niña que haré con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ay, que la mora es una íntegula. Ella está soltera. Antes que se pusiera de moda. No creen amor, le tramo el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa. Y que se joda. En el perreo no se quita. Fumí se pone bella quita. Ella más si te necesita. Pero por ahora está solita. Ella perreo sola. Ella perreo sola. Tiene una amiga problemática. Y otra que casi ni habla. Pero las que son unas de habla. Y ahí se puso mini falsa. Los filly en el libro, está en la corta. En el cuello tengo H-I-E-L-O. Mami, me siento como U-U-A-B-O. Juego como 10-D-I-E-L-O. Ella quiere un D-I-A-B-E-L-O. En el cuello tengo H-I-E-L-O. Mami, me siento como U-U-A-B-O. Juego como 10-D-I-E-L-O. Ella quiere un D-I-A-B-E-L-O. Vengo de la era del hielo. Pero no me descongelo. Los códigos no se perdieron. Mami, los mantenemos. Tengo tanto hielo en el cuerpo que parezco prozono. Así que la cosa ahora está fría. Por eso controlo. Por eso controlo. Oh, my God. Nunca estoy solo. 0-800-2-2 donde quiera chaleco de oro. Chaleco de oro. El barrio no quiere, su gata lo mira, lo quisieran todo. Quieren que sea el juda de mi familia, pero no traiciono. Pero lo que ellos no saben es que esto para mí es todo. Yo tengo a mi negro del hueso, ando por todo el globo. El barrio no quiere, su gata lo mira, lo quisieran todo. Que uno te metas al atrás porque esto es la boca del lúo. En el cuello tengo H-I-E-L-O. Mami, me siento como U-U-A-B-O. Juego como 10-T-I-E-E-O. Ella quiere un D-I-A-B-L-O. Hoy me voy de ruta, no importa lo que digan. Hoy me voy a una partusa, porque por vos no lloro más. Ya no tengo excusa, hay que sanar la herida. Fumo y chupo con carpusa, porque sé que vos me correas. Porque te mire el celular, y encima te pones a llorar. Anda la puta que te parió, no sufro más por vos, no más. Tómate el balón, no te pienso llamar. No me vengas a rogar, ándate a cagar, no, no. Te la mandaste y ya no hay vuelta atrás. Ya no aguanto a esta gilada, no sé cómo te da la cara. Me decís que no escondes nada, te mandaste terrible cagada. ¡Adiós! Me dice que ella fuma, me pide que le enrole y lo prenda. Me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma, me dice que le enrole y lo prenda. Me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Yo pongo una gata, que fuma y se arrebata, y la gata abajo como pa' los tiempos el guata. Se hace la fina, pero una sata. Ey, y ella me pide con la culata. Ese culo está bien amaril, yo te lo voy a mirar. El día suena en un solo carril. Tú no voy a parar, yo voy a seguir, la pelota con el river. Sabes que ese culo va a meter. Eso abajo que lo voy a romper. Soy un simpleo, porque le gusta la mujer. Si pillo la ardilla, también se lo voy a meter. Le digo que yo la meto, o le digo que algo pa' matar. Se besa con tu amiga para no espantar, y yo que lo quise tratar. Una miradita que delota, y yo que eres que me mata. Le gusta fumar y qué mal de la mata, y a arrebatarse pa' ponerse ensataba. No le gusta arrasa, y la amiga cambia por ella. Si le ponía a fumar, yo sé que tú na' te la llevabas. No le gusta la cara, le gusta el tripe. Si me ve quemando, quiere que yo le disipe. Se ponen fragileras con hacerme ricky. Yo soy un villajo, aquí mismo le he hecho ricky. Yo lo que quiero es una gata. Para darle guata, ua, 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 ua. Que se arrebraten, que se ponga bellata. Para darle guata, ua, 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 ua. Nos fuimos de Rocios. Hoy voy a los locos. Ustedes me conocen, mi colección. De Tego, pa' que se lo gocen. Saben quién es Barbie, el personal está José. Y yo no soy contigo, cómo te explico. Y a mí me gusta pasar a la rica ¿Cómo te explico? Me complico A mí me gusta pasar a la rica Después de las 12 salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos huymosos en party Uno fue violento, que parezca hemos estradito Tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrastrar Por eso yo sigo hasta que amanezca en trillón Me complico, ¿cómo te explico? Y a mí me gusta pasar a la rica ¿Cómo te explico? Me complico A mí me gusta pasar a la rica Yo no estoy contigo, ¿cómo te explico? Y a mí me gusta pasar a la rica ¿Cómo te explico? Me complico A mí me gusta pasar a la rica Y de la fiesta no vamos a parar Aquí solo se para, se llama a mi mamá Hoy me toco a seguir, la gente vive más Me invitan por aquí, me invitan por allá Yo no estoy contigo, yo no estoy contigo Vaya, lo que me quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas, amé Me gusta mucho cuando el alcohol Se te sube la cabeza por las nubes, tú ves Y así la pasaremos mucho mejor Cuando tú me guayas, amé Y la pasamos muy bien sin inquietudes Tengo lo que tú quieres, que aquí no te apures Tengo el poder para ser el que tu cuerpo sude El dueño de la música que tú pura y sacudes, no lo dudes Que te busques a tu casa mañana Y te quedes conmigo el fin de semana Estoy loquito por dañar tu mente sana Y por la noche contigo romper la cama, amé Si tú te pegas y yo me pego Sabes tú que fuego la pasaremos, digo, amé Ven que te invito a un juego en mi cuarto De montarte como Lego, uf, uf Esto es la disco, no sale el sol Vaya, lo que me quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas, amé Me gusta mucho cuando el alcohol Se te sube la cabeza por las nubes, tú ves Así la pasamos mucho, no me guayas Cuando tú me guayas, mamá Yo cuando escucho la pista suave Se descontrola porque el reggaeton la pone grave Cuando yo la rozo, yo me pongo peligroso Si hablamos de sandunga, todos los trucos ya lo sabe Ahí, ahí, ahí Tú me seduces con ese movimiento Mami dale, ahí, ahí, ahí Bailando puedes sentir mi pensamiento Y me pide pam, 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 tomes olapatos siempre estes pillando git, pam, 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 se apara el mundo cuando estoy bailándote Desde que yo he entrenado, yo te setié De tantas mujeres pa' ti quien desee Mike, tú tienes algo Casi que contigo me pongas alto Tú siempre coqueteando Con trato en la mano, le das hasta abajo Oh, eh, oh, eh Tüm, Jajaj, Jajaj Oh, eh, oh, eh Si son cinco pac y piñales con donde estoy, dinero hay PR de la película es Dubai, estamos rolin los dice El disco está surriendo con los bailes, melodía de la calle Tony Dyson Nos salimos de condados, pidete pan, Jackie La retro es de Chang, estoy hablando de Jackie Moviendo los coyos, no son Teriyaki La puerta dentro del Jackie, como Cardi, le estoy caki caki Baby dale swap cuando paje Que yo quiero wNE' ese tu guaje Baby, dale suave cuando baje, que yo quiero vueltas estas cuajen. Aprovecha que tú eres pecoche, eso se te come mami hasta con el rojo. Vamos a fumar la pequeta de dos, tú me regalo más que Santa Claus. Si es lo que es check, en el discotec. Baby, si te win, te dejo el 25 en the check. Ay, sweetie, te voy a hacer que te olvides tú ese. Te voy a hacer lo que te mereces y más tú te mereces. Que yo más noticia y que yo a ti te reza. Eso bajo yo completo te lo voy a hacer. Y yo sé que yo he pichado un par de veces, pero hace meses que quiero dar que te hablas. Yo no sé de qué es porque tú ni me hablas. Yo más te mando esto cuando tú piensas hablar. Porque yo quiero ponerte en mi cuarto y darte tabla. Baby, dale suave cuando baje, que yo quiero vueltas estas cuajen. Cuando trajo nada de bajo traje, mi mente llena este nalgaje. Baby, dale suave cuando baje, que yo quiero vueltas estas cuajen. No trajo nada de bajo traje, mi mente llena este nalgaje. Rompe, como daddy rompe, para que no hay compre. Tú se corron todo lo que te compres. Energética como el monstruo, me pongo una querella, voy a chocar con ese bumper. Ya, cazoleando bolitos reggae, con los saltos con el palo reggae. Es gracia como el turraca levi, con dos babies que son levi. Ya.